Hola amigos de YouTube, en esta ocasión estamos con otro video y esta vez vamos a utilizar el PSIM para hacer un modelo de circuito electrónico utilizando amplificadores operacionales. Recordemos que los amplificadores operacionales son aquellos amplificadores en los que no entra ningún tipo de corriente, es decir la corriente por sus terminales es igual a 0 amperios y entre los terminales del amplificador hay 0 voltios, hay una tensión virtual. Bien, vamos a modelar el circuito que hemos resuelto anteriormente por los voltajes de nodos y vamos a comprobar que la corriente encontrada en el apartado B nos va a dar igual con la simulación del PSIM. Así que en primer lugar vamos a construir el circuito con los elementos que están a nuestra disposición y vamos a comenzar con las fuentes de voltaje de 9 amperios, lo podemos colocar acá y tenemos dos puentes de voltaje de hecho, pero una vale 0 voltios, pero igual se la vamos a colocar. Ahora vamos a colocar las resistencias, una aquí, otra acá y otra acá. Son cuatro resistencias y un amplificador, un amplificador ideal. Vamos a colocar las resistencias, una aqui, otra acá y otra acá. Amplificadores Aquí está, amplificadores Es un amplificador ideal Y lo vamos a colocar Por aquí Bien Ahora solamente falta unirlos Mediante los cables Se unir mediante este Este imagen con un lápiz que está acá Le damos clic y Simplemente mantenemos presionado El ratón Y hacemos las conexiones Esto se hace rápido Pasar Y una que sale de aquí Y se conecta con esta Y esta se conecta con esta Bien Ahora lo que nos interesa Es comprobar Lo que vamos a hacer es comprobar que la corriente Que sale del amplificador Corriente que llamamos I sub cero En el ejercicio del video Que subí anteriormente de circuitos Lo que queremos comprobar es que nos da igual Por lo tanto aquí hay que colocar un amplificador Para poder medir esta corriente Y los amplificadores Si queremos medir corriente Se tienen que conectar en serie con el circuito Para que la corriente pase por él Por lo tanto esto lo voy a conectar en serie Con los otros elementos Vamos a seguir acá Y vemos que aquí Hay un circuito abierto Por lo tanto hay una interrupción Y vamos a seguir por acá Y vamos a colocarlo A tierra Aquí no pasa corriente Pero hay una diferencia potencial Entre estos dos terminales que están acá Bien Y nos faltaría Hacer la unión De aquí Hasta acá Bien Ahora vamos a comenzar a darle Vamos a alargar esto Si está acá Vamos a alargar esto Y vamos a conectarlos a tierra también Perfecto Ahora Lo que hay que hacer Es darle valores A las fuentes Y a las resistencias Para darle los valores Primero tenemos que cambiar Del modo lápiz Del modo cable que teníamos A esta flecha que está acá Y simplemente le tenemos que dar doble clic A lo que queremos Cambiarle el valor Este tiene un valor de 9 voltios Este tiene un valor de 0 voltios Le damos display Para que aparezca su valor En la pantalla Este tiene un valor De 4 kOhm Simplemente pongo 4K Este tiene un valor de 4K también Este tiene un valor de 8K Y este tiene un valor de 2K Bien Ahora Para el amplificador Voy a dejar Estos valores así como están No voy a tocar nada aquí Y En teoría ya nos faltaría más nada Estos son Bueno Le puedo cambiar el nombre Al amperímetro Puedo colocar I sub 0 Para llamarlo Del mismo Del mismo modo Como yo llamé Como lo llamé anteriormente Y ya estaría Ya estaría para Simular el circuito Ok Aquí faltaría algo Ya sé cuál es el error No puedo hacer esto Esta terminación Que está acá Y que reingresa A la salida del amplificador No se puede conectar Antes del amperímetro Puesto que la corriente Estaría en modo flotando Por lo que Esto Lo tengo que alargar acá Y con la función lápiz Y así estaría correcto La corriente Ya no estaría flotando Ya no estaría yendo A ningún lugar Sino que Se estaría realimentando Por aquí Y después Aquí terminaría Así que se tiene que hacer Ahora vamos a correrlo Otra vez Y nos simula Sin problema Vamos a Agrandar esto Y le damos aquí En global max Y vemos Que efectivamente La corriente sub cero Nos da un valor de Menos 1,43 Por diálogo Menos 3 Amperios Este es el valor De la corriente Que sale por el amplificador Y Si Recuerdan Los resultados Del video De circuitos Que yo resolví Por el método De los voltajes de nodos Se podrán dar cuenta Que la corriente Nos da Un valor Igual Al que nos da ahora Nos da Menos 43 181 Amperios Y con el mismo Signo negativo Por lo que Este sería el modo De simular circuitos Este sería el modo De simular circuitos Perdón Con amplificadores Ideales En este caso Se simuló Un circuito Sencillo Pero A medida Que transcurra El tiempo Vamos aumentando El grado De complejidad Bien Esto sería todo Por hoy Espero que les haya gustado El video Y Por favor Suscríbanse Ya que Estoy subiendo Videos de temas Universitarios Ya no con tanta Frecuencia Pero En la medida Que yo pueda Yo subiré videos Bien Hasta luego Los Gracias por ver el video